Un saludo muy especial a todos los ediles de nuestra patria colombiana. Un saludo especial del gobernador de Cundinamarca, Jorge Reg. Un saludo especial a todos los ediles de Cundinamarca que están participando en este encuentro nacional en la ciudad de Medellín. Para Cundinamarca es determinante el mejorar y estimular los procesos de participación ciudadana y por supuesto elevar todos los criterios de una mejor democracia en nuestro departamento y en nuestra patria. Por eso con la mayor disposición queremos invitarlos para que el próximo año Cundinamarca sea la sede de este importante evento. Una Cundinamarca diversa, una Cundinamarca pluricultural que lo recibe con los brazos abiertos. Cundinamarca, unidos podemos más.